Música Esto, 13 de julio de 2018, 2 y 13 el mediocampista mexicano Héctor Herrera interesa al club italiano AC Milan para ser su refuerzo con miras a la temporada 2018 a 2019, aunque las negociaciones serían complicadas. El volante tijuanense tiene contrato vigente con Porto, pero el hecho de cumplir con una buena actuación en la Copa del Mundo Rusia 2018 llamó la atención de diversos clubes europeos, entre ellos también el Real Madrid. Ahora el conjunto lombardo desea incorporar en sus filas a HH, pero los problemas financieros del Milan obligan a primero vender ciertos jugadores para después pensar en invertir en el fichaje del jugador tricolor. Música El diario Record de Portugal explicó que la escuadra milanista ingresará 50 millones de euros a sus arcas para sanar las finanzas gracias a que el nuevo dueño Elliotette, desea equilibrar los números y después buscaría concretar fichajes. Música Otro inconveniente para que Herrera llegue a la C Milan sería que el club no participará en competiciones europeas en la próxima campaña, lo cual se hará el Porto, que jugará la Champions League tras conquistar la Primera Liga. Música Música Música